Estamos haciendo un fuerte trabajo de relevamiento en cada uno de los parques provinciales para saber cuáles son las falencias y qué es lo que se tiene que hacer para poder dejarlos, digamos, lo mejor posible para ser aprovechados por toda la sociedad. Estamos haciendo un fuerte trabajo en lo que es el Monumento Pueblo Puntano de Juana Coslay, también se están haciendo refacciones en lo que es el Parque de las Naciones, en el Parque Cuarto Centenario, también se están haciendo muchas refacciones en lo que es el Parque Costanera Río Quinto de Villa Mercedes, y bueno, en el día de ayer también estuve en el Parque Sanjitas Pueblo Heroico, en el que estuve haciendo un relevamiento de cuáles son los materiales que se necesitan para poder mantener el parque en condiciones para poder ser aprovechado por toda la sociedad. Más que nada las necesidades son de reparaciones, por ejemplo, de luminarias, de cables eléctricos, algunas estructuras también, pero bueno, eso es en base al relevamiento que estamos haciendo para poder trabajar a partir de, bueno, estos días tal vez se va a quedar un poquito por el tema de las fiestas, pero a partir de enero ya empezar a trabajar con mucho esfuerzo para dejar los parques en las mejores condiciones posibles. También estamos trabajando en conjunto con los diferentes ministerios, en este caso con el Ministerio del Campo y el Ministerio del Medio Ambiente, ellos colaboran con lo que son las plantaciones de nuevas especies de árboles, de plantas, para, digamos, darle una tónica de diferencia con respecto a, digamos, a algo diferente para poder destacarlo y que la sociedad lo pueda aprovechar. Estamos trabajando muy fuertemente en conjunto con otros ministerios para poder dejarlos en excelentes condiciones. Gracias. 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 Gracias.